Creo que es un buen día para la provincia. Se está concretando la consolidación o carga del contenedor de las 20 primeras toneladas de carne de guanaco que se van a exportar a la Unión Europea, con destino a Bélgica y de ahí a distintos países de la Unión Europea. Estas 20 toneladas están dentro de un programa de 6.000 guanacos que estamos haciendo entre la provincia y varios ministerios de la Nación para llegar a este proceso porque hubo que modificar algunas normas, habilitar esta planta para tráfico federal y para exportación. Y dentro de las exigencias que ese mercado solicita, bueno, esto hoy es un paso importante que en los próximos días el contenedor estará embarcado y llegando en los próximos 30 días a Europa. Con lo que ahí nosotros también vamos a ver cómo evoluciona esta carne en el consumo europeo. Bueno, son todas expectativas de un largo camino, como sabemos decir nosotros, que comenzó hace varios años. Para nosotros como funcionarios de la provincia y como responsables del programa, por indicación de la gobernadora, fue un tema que comenzamos a hacer desde el principio de la gestión, poner en práctica o en funcionamiento del programa provincial. Si nosotros consolidamos este programa de abril, mayo hasta esta época, estas plantas y las otras podrían estar trabajando con el procesamiento de la carne guanaco. Eso, como usted dice, da más mano de obra, más ocupación, porque la estructura hay que mantener, a los costos operativos igual son importantes. Pero bueno, nosotros tenemos mucha expectativa y esperanza de que todo funcione bien. Si nosotros desde la provincia hacemos un buen trabajo desde nuestra fauna, el programa funciona. Si la Nación resuelve cuestiones que en algunos casos son burocráticas, en algunos casos son cambios de normativas y de resoluciones, también funciona. Me parece que es un buen modelo.